Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Bueno. Así es, Lee. Bueno, vamos a empezar entonces la clase el día de hoy. Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, nos hace falta únicamente como clase salir de la unidad 5, que es una unidad relativamente, relativamente, es corta en comparación a las otras. Esa, yo les voy a hacer llegar ya el día miércoles, les voy a dar el material, ya lo tengo acá. Tengo unos audios ahí también. Porque el semestre se va a adelantar. Yo creo que quieren hacer, quieren hacer exámenes el 10 de mayo. Entonces, ya no hay mucho tiempo. Yo no sé si los otros docentes se lo hicieron ver a ustedes, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues la unidad es bastante pequeña. Es bastante pequeña y lo que vamos a hacer es, vamos a, hoy, el día de hoy vamos a repasar. Vamos a hacer un repaso para el examen de mañana. El examen, les dije que quedaron 20 preguntas. Las primeras 10 que son de selección múltiple, esas valen 2 puntos para hacer 20. Eso es para apoyarlos más todavía. Y las otras, las otras 10 preguntas son de falso y verdadero. Esas valen, esas valen 1 punto. Eso para hacer un total de 30. Sí, y los otros 10 puntos, pues eso me imagino que ya todos los tienen o no. Ya. ¿Dónde puedo ver esta nota? Perdón. ¿Dónde puedo ver lo que sacamos de los trabajos? No, yo no puedo subir esas notas y después esas se tienen que subir con el parcial porque el programa no, el, el, la plataforma no lo permite. Ahí tengo que sumar de una vez lo que tienen en su parcial más lo que sacaron en su trabajo. Pero yo es como, yo me imagino que usted es, ¿qué? Su nombre es, ¿cómo se dice? Naimel. Ah, Naimel. Ah, bueno, yo me imagino que usted ya tiene los 10, ¿verdad? ¿Ya? Pues yo esperaría que sí, licenciado. No, yo esperaría, ¿sí o no? Sí, he entregado todo. Nada, vaya, así ustedes van a ser abogados, ustedes tienen que decir sí o no. Nada más, no cabe el yo creo, ¿verdad? No, eso no. Entonces, vamos a, porque eso lo tengo que ir subiendo yo, de hecho ya lo tengo en la lista y lo que tengo que ir haciendo es cargando de una vez el, el parcial para que tengan ustedes su nota sobre, sobre 40. Ahora bien, el examen lo vamos a empezar a las 6 de la tarde. Ya está programado. Yo lo voy a hacer por Classroom porque Moodle sigue dando problema. ¿Sí o no? Sí, va a ser, licenciado. A mí, miren, esa plataforma da problema porque cuando la plataforma se satura, se cae, al decirle se cae es que lo saca, ¿verdad? Yo ya lo hice ver, por esa es la razón por la cual yo sigo examinando en Classroom hasta que eso esté bien, entonces yo me voy a tirar a esa aventura. Me imagino que sus tres exámenes anteriores, me imagino que sus tres exámenes anteriores, ¿cómo se llama? Lo hicieron ustedes, los hicieron en Moodle, ¿verdad? Licenciado. Sí, licenciado, pero bien, muchas preguntas. ¿Y cómo les fue? Hola, licenciado. Hola, licenciado, buenas noches. Pues a mí en los parciales me fue pésimamente mal. Porque ahorita subieron la nota de ciencia política y en el examen me parece que respondí solo 16 preguntas porque la plataforma se me empezó a trabar y a trabar y a trabar y ya no me cargaron las... y supuestamente me quedé por la 19, pero ya no cargó. Y me parece que solo respondí 16. Y una pregunta y lo sacaron de... pero ya lo consultaron con su catedrática, ¿usted? Sí, la de ciencias políticas no nos ha dicho nada, solo subió hoy las notas, pero no se ha hablado para ver qué pasó con los que tuvieron problemas con la plataforma. Sí, pero sí deberían arreglarlo, porque 16... y ¿cuánto sacó usted con las 16? ¿De cuántas preguntas? De 20. ¿Y cuánto sacó de nota? 14. ¿De 40? Aparecen 14, me parece... o sea, me aparecen 14, pero me parece que solo respondí 16 porque de ahí el tiempo era lo que ya no me dejó, ¿verdad? O sea, me faltarían las otras cuatro preguntas que no las guardó el sistema y las no sé, la verdad no, porque yo estaba por la pregunta de 19. En todo caso, me aparecerían 19, pero no, aparecen 16. Y lo que pasa... Sí, pero... Por alguna razón, esa plataforma, pongámosle que si el licenciado da 50 minutos, prácticamente son 35 o 40 minutos, porque ya los últimos 15 o 10, vota la página. Miren, claro, lo que tienen... esa es una página bastante noble, sencilla. Eso, les puedo decir yo a ustedes que lo que tienen que hacer es no esperar los últimos cinco minutos cuando todos mandan, porque se traban las páginas. O sea, hay quienes no se puede ir, tal vez porque el internet está muy lento. Entonces, eso entra después del tiempo, cuando ya se corta y ya no lo recibe, sino lo manda, lo manda a mensaje y solo le aparece a uno que la persona, ahí está el nombre de ustedes, entregó tantos minutos tarde, miren, de cinco segundos para arriba ya lo marca, entonces no deje entrar la calificación. El examen no lo deje entrar porque automáticamente lo califica. Y eso es lo único que yo les he dicho a ustedes, que tienen que tener cuidado, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, Bautista, ¿cómo los va a examinar él? Por Classroom también, mañana. Ah, no, perdón, él es el último. Él es el jueves. Sí, ¿verdad? Sí, le... Sí, el jueves. Ah, bueno. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Sí, buenas noches. El viernes estaba viendo yo en la página de Facebook que no van a ver clases. Así es, pero viene, ya no tiene examen, usted hasta el jueves tiene. Sí, sí, pero... Mejor porque ya comienza a prepararse para su final. No hay. Ah, bueno. Gracias. No hay. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Como un ejemplo, ¿verdad? Usted, déme su opinión. Así como los que tuvimos problemas con el examen de ciencia política, o sea, no nos podemos comunicar con la licenciada ni por modo, porque no contesta, ni por un correo. Pero, por ejemplo, tuvimos problemas. Por ejemplo, yo, la página empezó a trabar minutos antes y todavía no había terminado el tiempo estipulado. Entonces, ¿ella nos podría hacer un examen, el extraordinario? O por lo menos darles tiempo, ¿verdad? Darles más tiempo o hacer eso un nuevo examen. Pero lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer ustedes, si no la pueden, no tienen cómo localizarla a ella. No, licenciado, no, no contesta por módulo, por, por ninguna de las páginas contesta. Ajá, y por coordinación y todo eso, tampoco contestan, no contestan mensajes. Bueno, entonces lo que voy a hacer es les voy a dar el teléfono de la, ¿ya hablaron con la decana ustedes? No. No, licenciado, no sé si usted nos podría apoyar con él. Va, yo se los voy a dar, pero no van a decir que yo le di el teléfono, ¿verdad? ¿Y qué le diríamos a ella? ¿Qué pasó? Ah, bueno. Va, está bien, licenciado, gracias. Ya se lo mandé allá a los coordinadores. Bueno, licenciado, gracias. Ya se los haré llegar, porque como nosotros tuvimos problema también con el que más problemas tuvimos, bueno, todos, pero con el de comunicación, simplemente que él sí se cerró en que no, y que no, y no, ¿verdad? Y no darnos una solución, entonces. Es el licenciado, y como le digo ahí, muchos de mis compañeros creo que podrán responder lo que digo, ¿verdad? Que muchos tuvimos inconvenientes, y él sí se cerró, ¿verdad? En que no, y no, y no. Y la forma, ninguna solución. Y la forma, miren, yo les voy a contar algo, el 22 de abril del 2020 le mandé a él un video, yo le mandé un material y eso, un video para trabajar en Classroom, yo se lo he reiterado muchas veces que Moodle no es compatible a lo que nosotros tenemos, y lo más importante es que eso se cae, eso se cae cuando se satura la página. Entonces, lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, ¿cómo se llama? Fíjese, licenciado, disculpe, fíjese que como clase ya le hablábamos, la vez pasada le dijimos que ese sistema lo sentíamos que estaba muy mal, pero él solo nos respondió que era por la forma en que se había quedado en la universidad de hacer los exámenes y que así se iban a hacer. Y, por ejemplo, el examen de él vino de 15 preguntas, pero venían, no me acuerdo si eran cuatro preguntas, que adentro de la pregunta, por decirlo así, venían otras cinco o cuatro preguntas, y él solo nos dio 35 minutos, y al minuto más o menos 29, 28 se empezaron a caer las plataformas, pero yo creo que es también, depende de la clase de internet que cada quien tiene en su casa. Entonces, si nos ponemos a pensar en los compañeros que tal vez no pueden tener un internet con una velocidad muy alta, a ellos es a los primeros que se les empieza a caer el sistema. Sí, pero lo que hay que hacer, pero es que ahí lo hacen la mayoría, porque si van a ser aislados no les van a hacer casa. No, por eso yo lo que hice, licenciado, porque yo creé un grupo y yo le pregunté a los compañeros quienes habían tenido problemas, porque adicional de agregar a los compañeros a ese grupo para poder agregar a la decana, porque me aboqué también con los de AED, son los compañeros de la Asociación Estudiantil de Derecho, y ellos nos dijeron también lo mismo, que ellos nos apoyaban para poder pedir otro examen con el tiempo justo, pero que sí teníamos que ser varios, ¿verdad? Porque si va a ser solo uno, entonces lo que van a decir que es solo porque quiere llamar la atención o pues, entonces yo a los compañeros les dije que nos uniéramos todos para poder ya hablar con la decana y los de AED que nos ayudarían también presentando un memorial, que fue la solución que ellos me dijeron, ¿verdad? Porque muchos tenemos inconformidad con la plataforma de Moodle, y al licenciado cuando se le dijo, él dijo que no, que esa plataforma ya era muy antigua y que ya nadie la tendría que usar, porque la que regía la universidad era Moodle. ¿Sóla esa le permitía la universidad, dijo? Hay libertad de cátedra, eso no dice exactamente eso, pero si la página no, 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 no es como, da mucho problema, no hay que hacerlo, yo no lo estoy haciendo así. Yo hice un, con él, le mandé un material para que hiciera un tutorial el 20 de, en abril del 2020, exactamente creo que fue el 20 de abril. Entonces, lo que vamos a hacer es que si son varios, entonces si hablen con la licenciada, la licenciada es muy accesible y corrigen ese problema. Conmigo van a tener 30 minutos porque el examen es sencillo, es bien sencillo el examen, quizás van a perder más tiempo en el de falso y verdadero. Si yo les digo 40, ustedes van a entregar al minuto 38 y ahí es el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, yo lo doy automático y yo lo trato de abrir a las 6 en punto, yo quiero que ustedes estén, que ustedes estén 5 minutos antes conectados y yo voy viendo el relojito. Yo a veces doy 5 minutos más para cerrar porque les digo, si van a cerrar en el 38, 39, no les va a dar tiempo porque la compañera dijo que había un problemita que a veces el internet de unos compañeros es más lento que los otros, entonces ellos tienen un poco de problema, entonces eso no se va y si llega fuera del tiempo, cuando ya pasaron los minutos, entonces, ¿cómo se llama? Eso nos da el problema. Eso les da el problema a ustedes que, ¿cómo se llama? Que ya no lo van a poder entregar. Yo por lo menos les estoy avisando que hay que entrar con tiempo, ingresar. Si la, a veces en eso se puede trabar 2, 3 minutos, pero abre y si no yo lo abro, pero yo lo estoy viendo. Entonces, si se trata, si se trata de 2, 3 minutos, ¿cómo se llama? Entonces, eso yo corro el tiempo, o sea, yo sí estoy pendiente de eso. Porque si no, si no, vamos a tener problemas todos, ¿verdad? Pero eso depende de que ustedes manejen sus tiempos. Malas, yo recuerdo, yo sé que hay personas que tienen por muchas situaciones, tienen internet mal limitado. Entonces, eso lo voy viendo yo porque esto es puro relojito. Ahí miro yo en ese momento cuántos se están examinando y conforme van entregando, eso va descontando. Eso lo va viendo uno, eso no es problema. El problema es que todos se vayan a amontonar hasta el final. Ahí se les va a dar problema esa página. A cualquiera le va a dar problema, Moodle, Classroom o lo que ustedes quieran. En cambio, se están entregando. Si ustedes, ¿cómo se llama? Van entregando en los tiempos que es, no, solo hagan su examen y entréguenlo. Si quieren, péguenle una leída, pero no esperen los últimos 5 minutos porque hasta Classroom les da problema ahí. Porque a veces aparecen exámenes por ahí perdidos en la papelera. Y todos se deberían de ir automáticamente a la hoja, a la hoja de Excel, que es donde entra, califique y de una vez da la nota automáticamente, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo decir y eso es lo que yo les puedo aconsejar. Entonces, por favor, yo creo que con lo mío no hay ningún problema. Ya estamos claros que es Classroom, ya estamos claros que 6 menos 5 se tienen que conectar. Ya estamos claros que yo voy a estar viendo eso. Si a alguien se le traban las carretas, yo lo puedo ir viendo ahí. Si me cae un examen en la papelera, yo lo puedo jalar todavía, pero eso implica que yo tengo que estar en mi máquina porque a esos programas se le pone la hora de entrada y de cierre y ahí se acabó. Pero debemos de ser muy cuidadosos en eso. Se los pongo de esa manera para que ustedes no escriban nada más que solo raíz, más que solo poner un check. Porque cuando uno hace pregunta directa, hasta hay que saber escribir. Porque puede ser, si yo lo pongo todo mayúscula, ustedes tienen que escribir mayúscula. Porque una falta de ortografía, una letra mal escrita, por poner una S, ponen una C, es automáticamente el programa se los califica malo. Porque no reconoce. Entonces, para evitar eso, para evitar eso, mejor lo hacemos de esa manera. No sé si me entienden ustedes. Sí, licenciado. Vale. Entonces, pongámonos a revisar rapidito si tienen alguna duda, porfa. Y la vamos ventilando de una vez. Porfa. Todavía tenemos unos minutos para trabajar. Buenas noches. Buenas noches. Yo me pienso que yo tengo un problema. Es que dice que en las tareas que entregamos, yo puse mal mi número de carnet. Sí, pero está bien escrito su nombre, no hay ningún problema. Ah, bueno. Está bien. Pero póngalo bien ahorita en el examen, porque si no lo va a mandar, lo va a sacar, me lo va a dejar en lista y me va a costar encontrarlo en el listado oficial. Ah, bueno, gracias. Licenciado. Sí. Fíjese que yo revisé la cartelera virtual y mi nota aún no la ha puesto usted. La vez pasada. Pero usted aparecía, usted aparecía en el primero. No, ajá. Ese es el que tiene que poner. No, 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 no. El que le pasó a la compañera. Es que yo le di antes un listado. Entonces, que ya me lo reenvíe, por favor, y que me lo ponga ahí con mayúscula y ahorita que pase esto, lo paso de una vez. Es que les voy a explicar también, uno no puede estar tocando las notas. Solo así, que tengo que cambiar una hoy, que tengo que cambiar una mañana, que tengo que cambiar una pasado. Porque ahí quedan grabadas las operaciones. No sé si me entienden. Sí, licenciado. Ahí queda la hora que usted hizo la modificación. Entonces, eso pues se puede prestar a cosas feas, ¿verdad? Que uno les está cambiando las notas más si son mujeres. Yo creo que ustedes me entienden qué es lo que les estoy diciendo. Y a mí me gusta ser muy transparente en todo. Entonces, ahorita que yo suba los segundos parciales, de una vez subo su nota. Entonces, por favor, su coordinadora que me lo mande ahí, mire, en mayúscula, cuánto fue lo que sacó. Ya solo lo reviso yo en mi listado, el primerito que hice. ¿Verdad? Y ya solo lo paso a la nota, al listado oficial. Bueno, licenciado, gracias. Licenciado, disculpe, ¿puedo hacer una observación? Sí, sí, puede, claro. Pues buenas noches. Bueno. Fíjese que yo sé que Karina es muy amable y nos ayuda, más que todo nos ayuda a los compañeros. Pero yo sí quisiera que tuviera cuidado porque la vez pasada ella subió una nota. Y después, cuando usted dio las notas ya oficiales, no era la misma. Estaba cambiada. ¿Todas? No, la mía. Ah, pero fue más o fue menos. Fue menos, pero no importa. Yo así lo dejé porque, pues, con lo que usted nos dio ya oficial, la nota era una y la que había dado era otra. ¿Cuál era la nota? La que ella había dado. Y la mía. No, perdón, perdón, perdón. La que ella la había dado era la alta. Pero yo creo que ella se equivocó porque la que me seguía era la nota que ella me había dado y estaba equivocada. Y la que ella me dio era la baja. Va, entonces hay que hacer dos cosas. De todos modos, mándale su carneta a ella y su nombre. Yo lo puedo revisar ahorita que voy a hacerlo de la compañera. No hay ningún problema. Muchas gracias que me envíe, ¿verdad? Si me pudiera escribir Patricia Reyes para poder ver bien, ¿verdad? Porque, pues, sí, entre tantos compañeros. No, podemos equivocarnos. Me dio la una de la mañana, yo contestándole a algunos todavía a esa hora. Y algunos hasta se molestaron conmigo porque me dijeron que tenían más de una hora esperando su nota. Pero sí, me confundí, pues, la verdad, mil disculpas. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho, compañera, por el apoyo. Únicamente hice la observación, pues, ¿verdad? Pero muchas gracias, Karina. Muchísimas gracias. Miren, pues, qué paledero. Si me pudiera escribir, por favor. Eso es paledero porque, miren, así como ella puede equivocarse, yo también me voy a equivocar. Porque lo único que no me da este sistema ingrato es cómo pasar automáticamente a la lista oficial, ¿verdad? Entonces, imagínense, pasar nota, 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 nota a uno. A uno se le puede, a uno se le puede olvidar, ¿verdad? O sea, se le puede ir un dedazo, se le puede, no sé. Ustedes saben que a veces siente uno que las letras o los números se mueven, ¿verdad? Pero se mueven porque uno ya tiene sueño o está aburrido. Entonces, entonces, ¿cómo se llama? Eso nos puede pasar a cualquiera. Oye, Patricia, es verdad, no tenga pena. Eso yo lo voy a ratificar porque yo me puedo equivocar. Muchas gracias, licenciado. Disculpe por la observación y gracias. No tenga pena. Aquí está escribiendo Priscila Doneslí que esta vez sí va a subir las notas. Priscila, las notas están subidas. No sé a qué nota se refiere ella. Priscila. Priscila. Vamos a ver a qué nota se refiere Priscila. 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 No. No. ¿Alguien más que tenga algo ahí que dar? Estamos bien claros que es la unidad. Estamos bien claros que es la unidad. ¿Cuál es la tres, verdad? Solo la unidad tres. Ya les dije 20 preguntas. La serie de selección múltiple 20 puntos. La de falso y verdadero 10 puntos. Para hacer 30 más sus trabajos que ya van a ir ahí incluidos. No tienen duda del examen. ¿Alguna pregunta que les quede ahí confusa? Tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta que les quede ahí? Yo, licenciado, una pregunta. Para mí es un poco... O sea, yo ya tenía bastante tiempo de no estudiar, ¿verdad? hasta ahorita, entonces para mí todas las plataformas son como nuevas y me he ido más o menos a costumbrante pero es solo para que usted me pudiera dar más o menos una idea de cómo entrar en Classroom y cómo es el examen ahí Mire, pues si usted tiene duda el link se los puedo el link yo se los puedo yo creo que tengo un tutorial aquí que le había hecho con este señor y precisamente es de eso se lo voy a mandar y lo revisa, oye es pequeño vamos a ver, para que recuerden ustedes a su profesor este doctor, ¿verdad? ellos ni se enteraron que yo tuve covid usted ahorita se los voy a dar ay Dios ay Dios que vamos a ver pero ¿cómo siguió licenciado? ¿cómo siguió? no, yo gracias a Dios yo soy asintomático que pena que le dio covid gracias ni se dieron cuenta eso fue el 5 de abril yo les di clases el 5 de abril les di el 7 de abril y ni cuenta se dieron ustedes que yo tenía yo oí que tenía gripe no era gripe yo sí lo oí con catarro era un poco de aleje pero no no tenía mentira ah bueno eso porque igual se cansa uno ¿no? por eso estar de vacaciones no sirve lo escuchamos como con gripe así se escuchaba un gangoso se pone uno pero de ahí no tuve males como no tuve males de ninguna especie qué bueno eso mejor no hay que pensar que tiene uno Vicky ¿dónde le hicieron el examen? o la prueba perdón ¿qué examen? yo me la hice en Blue Medical no es muy cara duele no pero gracias gracias no ya vieron ustedes ni cuenta se vieron miren ahí les mandé a los coordinadores les mandé no la verdad no ahí les mandé el primero para que vean que ese tutorial ya tienen el tutorial ahí que sus coordinadores se lo manden para que miren ahí cómo hacer cómo cómo utilizar Claro ya se los envié licenciado ya ya vieron que ahí está la foto de Constancia ahí está la foto de Constancia cuando se hizo eso ya la tenemos Karina gracias gracias Lick ahí está para que revise gracias gracias bueno algo más porque si hay algunos compañeros que tienen problemas yo lo mando al chat de coordinadores el link y solo lo abren lo cierran lo cierran y después a mí me cae si ya yo Karina ya lo tengo yo gracias Karina gracias si tienen algún problema algún compañero me escribe y eso lo arreglamos ahí rapidito en el camino yo lo envío el link a un chat y de ahí lo jalan también lo pueden hacer el problema aquí todo lo corregir aquí todo lo hacemos y si no pues lo conseguimos le quedó una consulta sí fíjese que la vez pasada del parcial yo puse el correo cuando dijeron actualizar correo yo actualicé mi correo pero me lo mandaron me lo mandó para el otro correo que tenía anteriormente como así si aparece mi nota pero mi consulta es de que fíjese que me apareció el otro correo el que ingresé por primera vez a la universidad cuando actualicé mi correo ya no me entró ahí lo que me entró en el primero no importa de todos modos cae a mí cae a mi bandeja a mi hoja y ese es el problema de ese es el problema de cuando ustedes cambian correo ya no lo recibe lo saca ya no lo reconoce eso dice que es para control de clase esa es la diferencia gracias rick gracias rick bueno algo más sí licenciado respecto a en el examen que viene ahorita va a aplicar sobre las fórmulas no no vienen ni gráficos ni vienen fórmulas lo que viene es preguntas ok muchísimas gracias lo que no quiero es que escriban paula tu micrófono no me parece alguien más pregunte todavía tenemos tiempo para que pregunten si tienen alguna duda si tienen algo que preguntar licenciado cuánto tiempo dará para el examen 30 y dependiendo pues puedo dar unos minutos más el examen es sencillo sintieron sencillo el primer parcial conmigo o no sí 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 igual yo no lo sentí tan fácil lic entonces pero ahorita estudió ha tenido tiempo es poco el contenido sí sí bueno ya vio ya está lista eso es bueno eso se llama actitud un poquito como que un poquito hoy tiene toda la noche para desvelarse y mañana ya no estudia miren jóvenes yo siempre he dicho estudiar eso es algo muy bueno eso es algo noble ir a examinarse es ir a la guerra el problema es que van a ir a la guerra pero van a ir solos entonces tienen que tener sus herramientas para poder salir de eso y cómo van a salir de eso únicamente preparándose ¿verdad? ¿sí o no? sí sí en la vida toda esa actitud sí, lo bueno que tengo mis 10 puntos ya vio pues esa es actitud y vaya si no no se me olvida el nombre de Luzamérica Pérez por haberlo dicho ya los tiene gracias Lick bueno yo también los tengo ya ya ahora ya van todos ya vieron esa actitud miren ese sí hay que transmitirles eso ahí la compañera que se encargue Luzamérica inyecteles ahí a todos vea actitud energía guía licenciada solo con una pregunta de las opciones múltiples lo que pasa es que yo creo que nos asustó tanto perdón ¿quién estaba hablando? Jensi a ver Jensi acerca de las opciones múltiples ahí no nos va a poner acerca de alguna operación acerca de la elasticidad de la demanda de la oferta miren pues operaciones no van a ser gráficos no van a ser va a venir preguntas de la unidad 3 eso todo viene en pregunta todo ya Lick perdone buenas tardes y van a venir de van a venir las hojas también que nos envió a ¿qué hojas? a responder de las hojas que usted enviaba para que respondieran así pero solo de la unidad y todo lo que tiene que ver con la unidad 3 gracias Lick licenciado pero lo de las hojas era lo mismo que está en el libro le voy a contar algo el libro está bien se lo están leyendo pero hay algunas cosas ahí en ese librito que ya no yo no las quise tocar porque hay unas cositas que ya no se usan por ejemplo si ven ustedes la ley de rendimientos decrecientes se dan cuenta que ahí hay unos cuadros ¿o no? ¿vieron que hay unos ejercicios ahí? sí pero eso no se entiende en verdad sí Lick no o se entiende ¿no? solo entiendan la diferencia recuérdense que yo la forma como examino es que las definiciones vienen lo que ustedes tienen que encontrar es el concepto al título de la definición eso es lo que ustedes tienen que encontrar y tal vez donde tienen que poner un poquito más de atención es en las que son de verdadero y falso porque esa es un poco subjetiva la pregunta más sin embargo yo trato de no hacerlo ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con esas las de selección múltiple no hay problema ahí pienso que todos van a sacar todos todos van a sacar esa serie de 20 todos la van a sacar ¿verdad? ah sí ahí entonces va solo pongan atención en las 10 de verdadero y falso Lick y vienen los ejercicios como sacar la no ejercicios no vienen lo que puedo preguntarle yo es ¿cómo hace tal cosa? o sea si hablamos de ejercicios usted prensa en el equilibrio de mercado define el mercado luego viene su tabla de demanda su tabla de oferta tiene que saber la ley de la demanda la ley de la oferta luego tiene que ver los postulados cuando hay accidente cuando hay escasez luego tiene que saber usted lo que es las elasticidades la unitaria la elástica la inelástica esas son las cosas que usted tiene que saber ahí ya salimos de esa unidad ya vio rápido Lick entonces estudiamos los documentos que le enviamos a usted pero solo la unidad 3 no vaya a leer de más si por eso se los estoy enviando si ahí está bien o no está condensadito todo ¿sí o no? Sí licenciado Sí licenciado Pregúntenme porque mañana ya no hay tiempo de preguntar ¿quién está suspirando ahí? Yo no fui A ver Alma ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no? 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 Gracias. Nos estamos viendo mañana a las seis menos cinco. Ya los quiero listos a todos y yo voy a estar ahí pendiente de que todos se examinen. Aquí hay una pregunta que alguien...